Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Rafa Sánchez explicaba en E Sábado Deluxe que una de las canciones más míticas de E La Unión, Ella es un volcán, estaba dedicada a Cristina Tárrega. La presentadora y colaboradora fue novia durante un tiempo del vocalista del mítico grupo. El estribillo dice E mi mami no quiere verme con mujeres como tú y eso no le sentó nada bien a Cristina. Pasamos unos seis meses de novios muy divertidos, explicaba Rafa. Mucho me parece para estar con ella, porque es muy intensa, decía Jorge Javier Vázquez. No os imagináis el día que la conocí. Iba con un traje de montesinos, de cuero y con agujeros que hacían de lunares. Era un cañón, explicaba el que fue vocalista de E La Unión, recordando con cariño aquella etapa junto a la presentadora. Terelu Campos se declaró a Rafa. Carmen Borrego se encargaba de rescatar una anécdota en Sábado Deluxe. Al parecer, hace algunos años, Terelu Campos se declaró al líder de La Unión, algo que el cantante confirmaba, entró en mi camerino después de un concierto y fue encantadora. Yo ya había salido del armario y ella ya sabía que teníamos poco que hacer. Pero si me hubiera pillado unos años antes, explicaba Rafa Sánchez, hablando de ella con mucho cariño. Rafa Sánchez habla de Miguel Bosé, en el pasado, al cantante también se le relacionó con Miguel Bosé, del que asegura, intentamos buscar complicidad en el vídeo que hicimos de manos vacías. Entre él y yo había una gran amistad. Conmigo ha sido muy altruista y generoso. Rafa Sánchez habla de su actual pareja. El integrante de La Unión hablaba del novio que tiene en la actualidad. Llevo cuatro años con él, en agosto hacemos cinco. He hecho una canción hablando de cómo lo conocí, que explicaba el cantante, que no tardaba en hablar de la romántica forma en que se enamoraron. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.